¿Qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? En Estados Unidos un 87% de los encuestados lo cree. Además que detrás de esta crisis de salud mental estarían los problemas económicos especialmente después de la pandemia y también por supuesto el gran problema del consumo de drogas. Especialmente de las más adictivas como el fentanilo. Y precisamente nuestro estado California ahora está invirtiendo 3.3 mil millones de dólares para abordar la crisis de salud conductual del estado. Este dinero estará listo a partir del mes de julio para utilizarse en la construcción de centros de tratamientos para personas. Es la primera ronda de dinero disponible de la conocida como propuesta. Una que ya fue aprobada. De acuerdo al gobernador Gavin Newsom esto es una parte esencial de la estrategia del estado para combatir la problemática de personas en situación de calle. Esos recursos se pueden encontrar en la página web que ve en pantalla mentalhealth.ca.gov Y sabías que hay una relación que fumar es mucho más común entre los adultos con afecciones mentales como la depresión o como la ansiedad que en la población en general. Y es que los centros para el control y prevención de enfermedades señalan que cerca de 3 de cada 10 cigarrillos fumados por adultos en los Estados Unidos son fumados por personas que tienen problemas de salud mental. Se desconoce la razón por la cual los fumadores tienen más probabilidad que los no fumadores de presentar depresión, ansiedad y otras afecciones mentales. Los expertos sin embargo indican que es necesario llevar a cabo más investigaciones para determinar la razón. Sin importar la causa, fumar es importante esto. No es un tratamiento para la depresión o la ansiedad. Recibir ayuda por su depresión y ansiedad, así como dejar de fumar, es la mejor forma de sentirse mejor y ayudarse. Y precisamente en un mundo donde las redes sociales y la sociedad impulsa a alcanzar la perfección, un nuevo reporte, esto es muy interesante, confirma que para las mujeres latinas la presión es aún mayor y eso está causando muchos problemas de salud mental entre ellas. Aquí el reporte de nuestra compañera María René Varillas. Presionadas para tener éxito en el trabajo y cumplir con las expectativas culturales. Eso es lo que sienten las mujeres según el Centro de Investigación Pew, el cual establece que las mujeres hacen malabarismos para cumplir con los roles de género tradicionales. Las mujeres latinas tenemos un rol de un debería o la sociedad y las familias han generado ese mismo deberías. Y es, pues debes cuidar a tu familia, debes cuidar a tu esposo, debes cuidar del hogar. Pues también deberías ser una buena profesional y además, pues verte bien, estar bien. Según la encuesta, alrededor de seis de cada diez latinas dicen a menudo sentir esa presión familiar o laboral de cumplir con ciertas expectativas. Algo que algunos psicólogos aseguran se complica para las mujeres latinas inmigrantes que viven en los Estados Unidos, ya que tienen dos estándares a los cuales se les presiona cumplir. Aquí es donde aparecen estas presiones sobre personas con expectativas de familiares, quizá inmigrantes, pero culturalmente hay otra voz muy, muy importante que nos está diciendo deberías obtener éxito, ¿no? Deberías tener un buen trabajo, deberías tener buenos ingresos y una cuestión empieza a competir con la otra. Y no solo sucede en el hogar y en el ámbito laboral. Las mujeres también se ven impulsadas a lucir de cierta manera. 62% de las encuestadas dijeron que enfrentan presión para cumplir con algún tipo de estereotipo de belleza. Pero, ¿qué puedes hacer para lidiar con esta presión cultural? Aquí la cuestión es revisar las convicciones. Si mis convicciones están claras frente a mi propósito de vida y establezco ciertas prioridades, pues voy a saber un poco a qué dedico mi tiempo, mi energía vital, mis expectativas. Expertos aseguran que tener conversaciones con tu pareja y familia es clave para ver un avance en la presión ejercida hacia las mujeres y así evitar que se llegue a un burnout o incluso problemas de salud mental. Ahí lo escuchaban, hablaban de las mujeres latinas y ahora toca hablar de la salud mental en otro tipo de población, en los niños, porque los trastornos mentales de los menores se describen como cambios serios en su forma habitual de aprender o de comportarse o cómo manejan las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias de todos ellos. Los expertos indican que en ocasiones hay niños que presentan temores y preocupaciones o que muestran comportamientos disruptivos. Si los síntomas son serios y persisten e interfieren en las actividades de la escuela, la casa y al jugar, puede que al niño le diagnostiquen un trastorno mental. Por eso es muy importante, es crucial, identificar cuáles son los trastornos mentales más comunes en la infancia, pues te cuento que entre los trastornos mentales más habituales que se pueden diagnosticar se encuentran especialmente tres de ellos. El primero, el trastorno por césped de atención e hiperactividad. Segundo, la ansiedad que como sabe genera temores o preocupaciones. Y tercero, los trastornos de conducta. Los síntomas de los trastornos mentales cambian con el tiempo a medida que el niño crece. Pueden variar y pueden incluir dificultades en la manera en que estos niños juegan o aprenden o hablan o actúan o incluso en cómo manejan sus emociones. Los trastornos mentales infantiles se pueden tratar, esto que lo sepa, y se pueden controlar también. Existen muchas opciones de tratamiento que se basan en la mejor y más actualizada evidencia científica. Por ejemplo, los padres y los médicos deben trabajar en estrecha colaboración con todas las personas que participen en el tratamiento del niño o de la niña. Hablamos de maestros, hablamos también de entrenadores, de terapeutas y también, muy importante, otros integrantes de la propia familia. Aprovechar todos esos recursos disponibles ayudará a los padres, profesionales de la salud y educadores a guiar al niño hacia el éxito. El diagnóstico temprano y los servicios adecuados para los niños y sus familias pueden lograr un cambio en la vida de los menores con trastornos mentales. Y de acuerdo con los CDC, algunas de las personas que están deprimidas, que sufren depresión, pueden pensar en lastimarse o en cometer incluso el suicidio. Si usted o alguien que conoce está pensando en lastimarse, por favor, le pedimos desde aquí, busque ayuda inmediatamente. Los siguientes recursos pueden ayudarle. Puede llamar al teléfono que ve en pantalla 1-800-628-9454 para comunicarse con un centro de ayuda para crisis que funciona las 24 horas del día. No tiene ningún costo y es confidencial. Además, los expertos también recomiendan que busque ayuda de un médico de atención primaria o otro proveedor de atención médica. Y además, también muy importante, buscar ayuda de un amigo o cercano o de un ser querido. Y con todo esto que le estamos contando, quizás puedan pensar que los problemas de salud mental solo afectan a aquellos quizás con menos recursos económicos. Es cierto que es un factor a tener en cuenta el tema económico. Sin embargo, la salud mental afecta también a las clases más altas. Y precisamente ven ahí a una celebrity, a uno de los mejores atletas del mundo, de la historia. Uno de los grandes ejemplos es el legendario nadador Michael Fels, el mejor nadador de la historia, como decimos, con más de 23 medallas de oro olímpicas en su palmarés. Desde hace años hizo público sus problemas de salud mental. Y nuestra compañera de NBC, Kristen Welker, le entrevistó. Y esto es lo que decía Michael Fels. Contaba Fels que tras ganar varias medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008, sufrió varios importantes episodios de depresión. Y que desde entonces cada día pelea y lucha contra esos problemas de salud mental. Decía también en esta entrevista que tras más de una década de terapia afirma que ahora Fels ha aceptado esa vulnerabilidad y ha aprendido a vivir con esos problemas que, él dice, le acompañarán el resto de su vida. Así que, como acaban de comprobar, los problemas de salud mental pueden llegar a afectar a personas de todos los ámbitos y a todos los estratos de la sociedad. Y hablar sobre el bienestar mental no es solo para adultos, niños y jóvenes también, como les decíamos, tienen la necesidad de hablar sobre sus pensamientos, de sus sentimientos. Pero no siempre ellos son capaces de encontrar las herramientas para hacerlo. Y además, los padres muchas veces no siempre saben cómo iniciar este tipo de conversaciones porque es difícil, no es fácil. Los expertos por eso ofrecen algunos tips, algunos consejos y dicen que una de las maneras más efectivas de hacerlo está al alcance de todo padre de familia. Es una batalla que quizá padres y adolescentes enfrentan, conversar sobre su bienestar emocional. Pero a veces no sabemos cómo iniciar esas conversaciones. Jóvenes no quieren tener esas conversaciones con nosotros. Sin embargo, muchos desean tenerlas. Así lo demuestra un estudio de la Universidad Harvard que señala que al 40% de adolescentes encuestados les gustaría platicar con sus padres sobre sus sentimientos. A veces tenemos miedo que si hablamos de la salud mental o de algún problema psicológico, que vamos a empeorar ese problema o le vamos a hacer que tengan esos problemas. Es todo lo contrario. No abordar temas emocionales con tus hijos puede llevarles a experimentar un deterioro en su salud mental. Pero, ¿cómo lo logramos? Según expertos, iniciar una conversación sobre los pensamientos que los invaden puede ser tan sencillo como escuchar la música que tus hijos ponen a todo volumen. Pensar en ella como una ventana a la vida emocional de ellos y preguntarles al respecto. ¿Qué canción están escuchando? ¿Por qué les gusta esa canción? ¿Por qué está diciendo esas palabras a esa canción? ¿Qué significan? ¿Qué les hace sentir? Tal es el poder de la música que la nueva campaña del Ad Council, Escuchando Sentimientos, enfocada en el bienestar emocional de los niños y jóvenes, hace de ella una de sus principales herramientas, no solo escuchándola, sino también despertando la expresión interna. A través de la página SoundItOutTogether.org, encontrarás un listado de canciones que puedes explorar junto a tus hijos y también acceder a pistas musicales para que ellos escriban sus propias letras. A través de esta actividad artística, quizá puedan encontrar las palabras para expresar lo que muchas veces tienen miedo de contar. Qué importante, ¿verdad? Poder conectar con nuestros menores y adolescentes sobre este tema tan importante. Hasta aquí este especial Dale Play sobre la salud mental. Recuerden que, como les hemos dicho, es un tema que nos afecta a todos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Esperamos desde aquí haberles ayudado un poquito a conocer más sobre este asunto crucial para la calidad de vida de todos nosotros. Gracias por acompañarnos. No te olvides de seguirnos en todas las plataformas, de seguirnos también en formato podcast. Nosotros regresamos mañana con mucho más Dale Play. Cuídese mucho. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video!